Una de nuestras tendencias es a tratar como loco a una persona que actúa como loco. Pero es que hay un gran problema con esto. Tenés que descubrir que cuando vos actuás con una persona y le decís que está loca y que está actuando como loca, esa persona tiene más justificativos para seguir haciendo lo que está haciendo. Y aunque nos moleste, aunque no nos creamos, eso es un gran error. Los buenos negociadores, la gente que está en negocio, que tiene que arreglar asuntos, lo primero que hace es tratarla con respeto, no actuar como si la otra persona estuviese loco, porque eso justifica a que esta persona continúe haciendo ese tipo de actitudes. Por eso, te invito a que veas, a que mires, este es el próximo libro. Como verás, todos estos libros que ves acá, todos estos libros, son libros que ya hemos hecho en los Masterclass. Y te invito a que te suscribas a los Masterclass porque vas a tener concepto. Muchas veces vemos cosas simples que sabemos, esto no tiene solución, bueno, yo soy así, pero no es tan así. Hay mucha ciencia, mucha historia, hay muchas técnicas que podés utilizar, que te van a hacer mejor. Y, por ejemplo, con el tema este de tratar a la gente de loco y esa gente que quiere que vos las señales y le digas, yo te voy a dar varios consejos que lo vamos a discutir en el Masterclass. Si no lo has visto en el Masterclass, búscalo acá en YouTube, lo vas a poder encontrar. Es el próximo martes, el martes 13 de abril. Entonces, está acá. Hay, ¿no es cierto?, hay gente, esta gente que no quiere tener cordura, esta gente que no quiere que se la trate bien, sino al contrario, ellos quieren que lo traten como locos para justificar ese tipo de actitudes. Lo primero que tienes que ver es, ¿no es cierto?, tienes que comprender a la persona que está actuando en esa forma irracional. Compréndela, ¿por qué lo hace?, lo está haciendo. Por lo general, la gente no es irracional. Actúa y trata de que todo el mundo crea de eso, ¿no? Es como que lo utilizan como una forma de llevar adelante ese mecanismo. Y yo sé que parece imposible solucionar esto, pero te voy a demostrar que estos pasos son fundamentales para darnos cuenta. El otro es, tenés que descubrir cuál es el módulo operandi, que por qué están tratando de hacer esta particularidad, qué es lo que hay detrás de esto, por qué están haciendo lo que están haciendo. Eso te ayuda a darte cuenta o justificar o no por qué están haciendo, por qué están actuando de esa forma. Y eso te va a dar el tercer paso, que es realmente hay un desorden en este comportamiento. Y tenemos que descubrir ese desorden, tenemos que darnos cuenta por qué puede llegar a ser, ¿no? No te olvides, ¿no es cierto?, en todos estos libros siempre hay algo, en estos bestsellers siempre hay algo que es clave. En este libro, en este libro que vamos a discutirlo, ¿no es cierto?, quiero mostrarte que, ¿no es cierto?, la tendencia normal es que creamos que el otro, ¿no es cierto?, está loco, pero nosotros, ¿cuáles son las actitudes nuestras, los comportamientos nuestros que son irracionales? ¿Y por qué las usamos? ¿Y cuál es, no es cierto?, hay gente que te conoce o que me conoce, y esto yo soy muy sincero, que ellos saben dónde apretar para que saltemos, para que reaccionemos. Entonces, saben cómo apretar, saben cómo manejar nuestra reacción. Ahí está, entonces yo quiero que vengas, que lees, que veas este libro con nosotros, o todos los masterclass que estamos viendo, acá tenés toda la lista, no nos alcanza. Hay más de 25 ya, ¿no es cierto?, libros con distintas cosas que, bueno, ni hablar la parte de digitales, que tengo que hacer la parte digital, pero el secreto está en por qué esta gente hace eso, y cómo nosotros podemos actuar para que ellos nos comprendan, y para nosotros comprender, para nosotros poder utilizar esa locura que ellos traen a la mesa. Tenemos que utilizarla, tenemos que estar para, yo quiero que eso sea para tu beneficio, ¿no? Porque mucha gente no se calma hasta que nosotros no sabemos cómo interactuar con ellos, cómo hacer que ellos se den cuenta de que nosotros estamos ahí para ayudarlos, estamos para solucionar. Y eso es uno de los grandes problemas que traemos en toda negociación, es cuando nosotros no hemos sido claros. Escucha esto, porque lo más importante es cambiar nosotros, estudiar cómo podemos cambiar nosotros. Entonces, cuando nosotros no hemos sido claros, como lo digo acá en mi libro, Nunca el tema es negociar, ¿no es cierto?, acá lo puedes ver. Cuando digo, si yo no he sido claro cuál es el problema que él tiene, no mi problema, acuérdate, el hecho de hablar únicamente de mi problema no le soluciona nada a nadie. Vos tenés que descubrir la forma de encontrar que ellos sepan, que vos reconoces, sabés el problema de ellos. Cuando vos reconoces el problema de ellos, ellos me quedan más tranquilos. La parte irracional empieza a ponerse más razonable, más flexible. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta de que no lo estás tratando mal. A nadie le gusta que lo traten mal. Pero si yo quiero justificar, ¿no es cierto?, que yo te voy a tratar mal, sí, me sirve que me digas que yo estoy loco, ¿o no? Porque hay mucha gente que le gusta y lo usan como mecanismo de interacción para salirse con las suyas. Pero acuérdate, la mejor forma es identificar al otro. Estudia, analiza el problema del otro. Hacelo verbal. Explicarle al otro que vos estás viendo este problema. Decir, ¿está bien o no? A ver, ayúdame. Porque yo entiendo que estás frustrado. Sería una muy buena palabra en vez de decir, yo entiendo que estás loco o loca. Y muchas veces, no, no, vos estás loco. Y eso, eso no suma. Eso le justifica al otro. Pero si yo digo, mira vos, che, no lo había visto de esa forma. Ayúdame a entenderlo más. Y eso te va a dar, ¿no es cierto?, la posibilidad, el enganche de tratar de que así la persona haya tenido un trastorno emocional, ¿no es cierto?, que ha sido grave. No una enfermedad, ¿no es cierto?, él va a poder ver que estás razonando con ello. Y te va a poder dar pistas para vos poder empezar a trabajar. No te olvides, lo más importante es reconocer cuál es el problema. Por qué esta persona quiere negociar con vos, qué es lo que necesita de vos, cuál es el dolor que él tiene a medida que esto pasa, ¿no es cierto?, porque ese dolor viene de una necesidad. Y la necesidad por ahí la decimos o no, pero fundamentalmente tenemos mucho cuidado cuando alguien se da cuenta de ese dolor que yo tengo. Por eso, este libro, yo creo que es uno de los mejores libros, Talking Too Crazy, para realmente empezar a descubrir por qué otra gente actúa, ¿no es cierto?, nos segrega, hacen esto, hacen lo otro. Y conceptos tan simples como que si vos lo tratás a él como loco, lo estás justificando. Si yo te trato a vos como inteligente, te estoy justificando a que des un buen razonamiento. Entonces, ¿qué es más importante en mi negociación? ¿Tratarte como loco o tratarte como una persona inteligente pero que no entiendo tu razonamiento todavía, no? Entonces, eso te está dando pie a que estamos en un proceso, no te olvides siempre, es clave estar en el proceso. Es decir, bueno, a ver, si yo estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, esto sería la mejor forma de interactuar y tendría que trabajar de esta forma. Entonces, estamos en el proceso y eso te va a ayudar a avanzar dentro del proceso. Entonces, descubrí, fíjate, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué es lo que le está doliendo?, ¿cuál es el problema que ellos tienen?, ¿cómo nosotros podemos entenderlo? Al trabajarlo con tu equipo, hablarle a tu equipo y decirle, gente, pero ustedes no se dan cuenta, el dolor es este. Muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿y qué?, ¿y qué me importa?, ¿qué me interesa? Te tiene que interesar, te tiene que importar si quieres lograr un acuerdo, que sea un acuerdo duradero, porque hay muchos acuerdos pasanteros por un periodo de tiempo, ¿por qué?, y porque no hemos descubierto realmente lo que a la otra persona le está molestando. Entonces, trabaja en eso y en el proceso, ustedes han visto mi libro, Nunca temas negociar, ¿no?, en estos siete pasos del libro, Nunca temas negociar, vas a ver que yo te estoy mostrando ahí cómo descubrir a la otra persona, cómo utilizar empatía para estratégicamente entender lo que la otra persona quiere, cómo lo quiere, qué es lo que está pasando, y vas a decir, pero ¿por qué yo me focalizo tanto en el otro? Porque si yo no me focalizo en el otro, nunca me van a poder satisfacer, y yo no voy a tener en control, si yo estoy jugando las cartas con vos, ¿qué es más importante?, que yo conozca mis cartas, ¿no es cierto?, o que yo te pueda ver las cartas tuyas. Si yo puedo llegar a verte las cartas tuyas, yo voy a tener una ventaja competitiva en este juego. A eso te invito a que veamos esa ventaja competitiva que podemos tener cada vez que nosotros entendemos, comprendemos, sabemos cuál es el problema, cuál es la necesidad, qué le está doliendo. Y si nosotros justificamos a esa persona, oh no, vos estás loco, estás actuando irracional, es inirracional, la justificamos y le dejamos ese pequeño, esa pequeña ventaja que trata de usarnos, si la dejamos que se vayan contentos y que la están usando y que eso sea un motivo de justificación, ¿no? Porque mucha gente dice, oh bueno, lo voy a hacer juicio, no es tan fácil hacer juicio, hay cosas que no hacen falta, que no tienen sentido, entonces lo mejor es llegar a acuerdos, lo mejor es entendernos. Por eso te invito a que veas otro video de los nuestros, acá en el Instituto de Negociación tenemos más de 700 videos que te van a ayudar a comunicarte mejor, y también acá está, suscríbete al Masterclass, todos estos libros vas a tener acceso, suscríbete al Masterclass, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom a las 6 de la tarde a discutir estos Masterclass. Un fuerte abrazo y vemos ya mismo a ver otro video que te ayude a entender cuáles son estas tácticas, porque acá hay este video que quiero que vos...